y danos la certeza de que el dolor y la muerte no es el fin sino la semilla de un nuevo comienzo por Jesucristo nuestro Señor Amén yo pido antes de despedirnos a Cecilio que subiera un poquito aquí y así te conociéramos más como os decía para mí es un regalo que Cecilio venga aquí a pasar una temporada con nosotros entonces dejo que diga una palabrita si nos conocemos con ellos muchas gracias Padre Manuel muchas gracias a todos ustedes que forman parte de esta comunidad parroquial por esta buena acogida que hacen de quien tuvo la oportunidad de ejercerse como sacerdote en Mallorca donde nací en África donde fui de misionera en Perú donde estuve en Piura en Ancón en Santa en Chimbote le doy muchas gracias a Dios por la acogida que ustedes están haciendo y sobre todo por la fe que están viviendo ha habido dos palabritas que creo que me han quedado muy grabadas en lo que se ha escuchado aquí tanto por parte del Padre Manuel como de los que han intervenido lectores y otras intervenciones intervenciones dos palabritas son las que me han quedado más quieren ser seguidores de Jesús para mí esto es lo más grande que podemos hacer querer ser seguidores de Jesús pero hay una segunda palabra también queremos ser servidores de su pueblo entonces seguidores de Jesús servidores de su pueblo gracias por hacerlo aquí en Cedendín muy bien gracias Cecilia gracias